Saludos amigos, gracias por estar con nosotros, ojo a lo que se está dando a conocer en las últimas horas a través de los medios rusos y occidentales. Dice el diario News WK que el país mexicano podría albergar armas con capacidad de atacar objetivos en Estados Unidos, los comentarios salen en medio del programa ruso que se llama 60 minutos, en el cual los invitados y los presentadores debatían temas como el poder entre Estados Unidos y Moscú, o Kremlin y la OTAN, habían informado que desde el Foro Económico en San Petersburgo el mandatario de la federación había abordado la pregunta de la respuesta, la entrega por parte de Occidente a Ucrania de armas de alta precisión y el respectivo permiso para usarlas en territorio ruso. No tendremos otra opción una vez que comprendamos que ha surgido una amenaza existencial para nuestro país, una amenaza a la existencia de nuestro estado, nos veremos obligados a lanzar este ataque nuclear. Putin dijo, ustedes saben, no agito la masa nuclear en vano, nunca blufeo. La respuesta de Putin es atacar a aquellas naciones que estén dispuestas a dotar de armas a sus enemigos, enumerando varias naciones aliadas, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, y esto se produce en medio de declaraciones que salen desde el mismo departamento de la defensa de los Estados Unidos, que aduce que Rusia está participando en una retórica nuclear peligrosa y responsable. Vladimir Vladimirovich Putin intentó activar esos restos de sentido común, hacer que Occidente encienda el cerebro. Me refiero, por supuesto, a sus palabras de que podemos transferir armas estratégicas a aquellos que son enemigos de los estados que, a su vez, transfieren sus armas a Ucrania para ataques contra Rusia. La televisión rusa apunta a que la respuesta del Kremlin será asimétrica y contundente y según este programa. Aseguran que Rusia podría apuntar a desplegar armas nucleares en México apuntando a los Estados Unidos de América. El famoso programa de televisión ruso al cual hace alarde Newsweek dijo este fin de semana, así como lo están escuchando, Venezuela, Cuba incluyen a México. Estarían en la baraja de los países que podrían albergar armas nucleares para ir contra objetivos de alto. Valor en Estados Unidos y los ha llamado las jurisdicciones amigas. Hablamos de esto en el estudio hace unos días. Incluso dibujamos un mapa hoy con nuestro equipo editorial, pensando en dónde podrían dirigirse nuestros misiles en jurisdicciones amigas. Escuchen, creo que en el mundo actual hay una cantidad de partidarios de los Estados Unidos que se alinean para tener la oportunidad de atacar a los Estados Unidos de alguna manera. Y por supuesto que estas declaraciones están causando bastante eco en toda la prensa occidental que no hacen más. Si no estás replicando lo que está diciendo el programa ruso y está siendo tomado como una amenaza latente, aquí están apartes de los mencionados cortos del programa, la presentadora. Evgeny, cuando mostremos el mapa en el programa, a dónde apuntan los misiles americanos y a dónde podrían golpear nuestros misiles a los Estados Unidos, ¿se imaginan cómo gritarán al mundo que los rusos son villanos? Ustedes están bajo la amenaza de un contraataque. Sigue hablando de las palabras del líder ruso contra la OTAN. Así que pensamos en esas jurisdicciones amigas y dibujamos este mapa para mostrarles. Incluso consideramos lugares como San Francisco, que están dentro del alcance de nuestros misiles. Se imaginan cómo gritarán al mundo que los rusos son villanos, que ustedes están bajo la amenaza de un contraataque. Esto es algo que deberíamos discutir más a fondo, porque la situación es extremadamente seria y alarmante. La pregunta que les hacemos es, ¿están dispuestas las naciones del ATAM permitir este campo de batalla nuclear? ¿Cuál va a ser la respuesta por parte de Estados Unidos si se diera este tipo de reacción por parte del Kremlin y sus aliados? ¿México se permitiría ser parte de esta retórica contra el país norteamericano? Esto se puede considerar como el inicio de una nueva era de tensiones entre Rusia y los Estados Unidos de América. En las últimas 24 horas pululan estas noticias respecto a lo que se ha difundido en la televisión de Rusia. Recordemos que todo esto se da en medio de los pedidos que hace Zelensky a la OTAN para que le otorguen los permisos necesarios para poder atacar suelo ruso. A pesar de que Estados Unidos solo le ha permitido hacerlo en sus fronteras, es decir Estados Unidos dijo que existe ciertas limitaciones para que Kiev pueda atacar territorio ruso. Sea cierto o no, porque estos son solo hipótesis que se han presentado en la televisión rusa pero que obviamente ha generado mucho ruido en Casa Blanca, lo que han hecho el presentador de la televisión rusa Egbeni Opov y su esposa Olga Skaeva. Es hablar de todas las posibilidad y de qué forma Rusia podría responder al envío de armas occidentales para Ucrania. Y dentro de todo lo que se habló, la presentadora insistió en que Rusia tiene programado varios escenarios de respuesta contra quienes están enviando armas de largo alcance a Ucrania. El primer escenario era las jurisdicciones amigas para desplegar misiles de largo alcance, apuntando a Estados Unidos. Pero si bien es cierto Rusia considera la posibilidad de realizar un ataque nuclear en el caso de que su existencia como nación se vea comprometida. Y también el presentador ruso insiste en que se debe de realizar este mapa y que fue presentado el fin de semana, donde aparecen naciones como Venezuela, Cuba, y en amarillo, México, como posible nación aliada para despliegue de armas de largo alcance de Rusia. Opov insistió al Kremlin que ahí es donde se debería de hacer ese traslado de estos equipos estratégicos para golpear los intereses de los Estados Unidos. De hecho este programa ha generado tanta suspicacia que ya desde el Departamento de Estado de Norteamérica se ha dicho que Rusia ha generado los riesgos nucleares entre potencias. Esto se dé en medio de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por el envío de tres buques de guerra de Rusia y submarino nuclear a la isla de Cuba aclarando también que México asumió su política de neutralidad y que condenaba todo lo que está contenciendo en Ucrania con Rusia. Pero también es cierto se negó a participar de sanciones contra los rusos. Para algunos expertos esto no escala ni tiene veracidad pues México es una de las naciones que como doctrina tiene el no hacer parte de invasiones a otros países. Las Fuerzas Armadas de Rusia y de Bielorrusia han iniciado la segunda fase de ejercicios destinados a la preparación conjunta para el uso de armas nucleares no estratégicas comunicó este martes el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con defensa las maniobras tienen como objetivo mantener la preparación del personal y el equipo de las unidades para el uso en combate de armas nucleares no estratégicas de Rusia y Bielorrusia con el fin de garantizar incondicionalmente la soberanía y la integridad territorial del Estado de la Unión. Recordó que la primera fase del ejercicio que tuvo lugar el mes pasado incluyó entrenamiento práctico sobre la preparación y el uso de sistemas de misiles táctico operativos Iskander así como misiles hipersónicos Kinzhal. Previamente el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko afirmó que los ejercicios militares conjuntos con Rusia se celebran en preparación para no perder el golpe. No estamos haciendo nada especial, nos estamos preparando, nos estamos entrenando, tenemos que estar listos. El mundo es inestable, es peligroso. No podemos perder este golpe como lo hicimos a mediados del siglo pasado, subrayó. El submarino nuclear ruso Kazán se acercó a las fronteras de Estados Unidos a una distancia de 80 kilómetros. El submarino nuclear ruso Kazán, equipado con armas de misiles guiados, fue descubierto a menos de 80 kilómetros de la costa estadounidense. Estos datos son proporcionados por Militar y Observer. Este suceso causó un importante revuelo en Washington, que nunca pudo detectar la aproximación de un submarino nuclear ruso. Kazán, uno de los submarinos más modernos de la flota rusa, cuenta con un alto nivel de sigilo y potentes armas, incluidos misiles de crucero. La presencia de un buque de este tipo cerca de la costa estadounidense indica que no hay posibilidad de rastrearlo. Los expertos señalan que la presencia de un submarino ruso muy cerca de la costa estadounidense es una demostración de la fuerza y capacidades de la flota rusa. Esto también puede verse como una respuesta a las acciones activas de Estados Unidos y sus aliados cerca de las fronteras rusas.